Oscar Isaac es un ex militar que ahora es un jugador profesional de póker en la película El Contador de Cartas y la historia se va poniendo cada vez más turbia ya que descubrimos que el personaje era especialista en interrogatorios y prácticamente un coronel interpretado por el grandioso Willem Dafoe era el que le enseñaba y le obligaba a hacer todo esto y todo cambia cuando conoce a un joven que quiere vengarse y matar a este coronel así que nuestro protagonista no sabe si ayudarlo o no la película está dirigida por el mismo escritor de Taxi Driver y ya la tienen en HBO Max